Hola, soy Guido Salaya. Hola, soy Elena Epuin. Y somos GS Music, una empresa argentina dedicada al diseño y fabricación de sintetizadores. Recientemente lanzamos nuestro nuevo sintetizador Apollo. Un sintetizador analógico duofónico que cuenta con dos osciladores con sub-osciladores. Un filtro controlado por tensión y un amplificador controlado por tensión. Además, incorporamos efectos de delay y chorus. Y entradas de CB. Oh, think twice. Cause it's another day for you. You need paradise. Oh, think twice. It's just another day for you. You need paradise. Just think about. ¡Gracias! 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 Como alternativa más simple y económica tenemos también el Apollo Mini, que comparte muchas características con su hermano mayor, el Apollo. GSMusic se fundó en 2014 haciendo nuestros primeros sintetizadores. Partimos desde un concepto donde interactuamos mucho con los músicos para definir bien el producto. Luego comenzamos con la etapa de diseño donde hacemos el diseño electrónico, mecánico y hasta el embalaje. Después ensamblamos los sintetizadores en nuestro taller. Aquí me encuentro en la parte de ensamblado de GSMusic. Bueno, estos son algunos elementos con los cuales trabajamos. ¡Gracias! 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 Bueno, acá me encuentro en la sección de diseño y testeo de los sintetizadores de GSMusic, donde además de realizar una serie de testeos automáticos a nuestros sintetizadores, también hacemos algunos testeos manuales. Por ejemplo, acá estoy midiendo la envolvente con este osciloscopio, pero también podría medir un LFO. En este momento nos encontramos trabajando en un proyecto muy ambicioso llamado CEUS. Que es el primer sintetizador analógico polifónico hecho en Argentina. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como gsmusic.org o visitar nuestra página www.gsmusic.com.ar Estamos en Instagram, Facebook y Youtube. ¡Gracias!